No deja de parecer curioso que en un país donde la cultura siempre ha estado relegada, nos rasguemos las vestiduras porque políticos como Enrique Peña Nieto o Ernesto Cordero mostraron o hicieron evidente su poco bagaje cultural. Cabe recordar también que Mario Delgado, el secretario de Educación del gobierno del DF, también tuvo una pifia, solo que como es de izquierda, los críticos sacérrimos del gobierno pues lo pasaron por alto. Seamos sinceros, ¿cuántos de nuestros políticos podrían hablar de 5 o 3 libros a profundidad? Es más, ¿cuántos ciudadanos pueden presumir de leer más de 10 títulos al año? Quien dice que en el país no se lee, se equivoca. Se lee en periódicos, revistas, mensajes en redes sociales o anuncios. Claro que se lee. El problema es cómo y lo que se lee. Lo único que evidencia toda esta polémica es el fracaso de un sistema educativo que no pasa de la falsa pose que produce hablar de libros, pero no de los efectos positivos de la lectura y su comprensión. Algo sin duda más benéfico. Toda esta controversia también no es más que un ejemplo de que nuestra clase política es un reflejo de la misma sociedad.